Aunque me digan que es popular, por los difuntos no he de votar. Los seis lanceros y el bengalí son para el pueblo como Caín. Son siete nombres, son siete muertos, resucitados por los banqueros. Siete cabezas, limpias, peinadas, con las ideas bien afeitadas. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Cada voto que arranque de su paso hacia atrás contra la libertad. Gesto y palabra bien aprendida, soy el Estado, la calle es mía. Yo soy el orden, justicia y centro, soy el ombligo del universo. Todos sabemos, son responsables de algún disparo cortando el aire. De alguna fecha bañada en sangre de sus humores ingobernables. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Cada voto que arranquen es un paso hacia atrás contra la libertad. Que den su voto el terrateniente, que se lo niegue quien sea consciente. Que sepan todos que nos jugamos, todo el futuro vuelven los cuantos. Que no nos vengan con predicciones, no hablen de guerras ni de traidores. Mientras jalean, temblan cañones, por si llegaran tiempos mejores. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Cada voto que arranquen es un paso hacia atrás contra la libertad. Que den su voto los usureros, los que amasaron gloria y dinero. Entre miserias, cárceles y hambre, que den su voto los responsables. Pero ninguno cuyo minero, trabajadores del maromero. Profesionales y comerciantes, no les entreguen todo por miedo. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Y cada voto que arranquen es un paso hacia atrás contra la libertad. No es su voz la que habla con son sonete, que todo está grabado en plaza de oriente. Bajo un cielo plomizo de arena y muerte, bajo cuarenta siglos de someterse. Ya retornan los brujos al escenario, no les darán las urnas lo que me callo. Que veamos sus caras a plena luz y la marca en la frente del ataúd. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Cada voto que arranquen es un paso hacia atrás contra la libertad. El caballo y Atila son el mismo animal que nos quieren salvar. Cada voto que arranquen es un paso hacia atrás contra la libertad. Contra la libertad.